Son varios años ya que la Arquidiócesis de Valencia, esta Iglesia de Valencia, está hermanada, o podemos decir, acompañamos o caminamos juntos con el vicariato. Y sobre todo entendiendo que la Iglesia es universal. Entonces, ya de hace algunos años, se colabora con nuestra Iglesia, con el voluntariado, con la ayuda pastoral y con tantas necesidades que tiene esta Iglesia de la Amazonía. He venido para entrevistarme con el arzobispo, don Enrique, con la finalidad de que continuemos caminando juntos, que sigamos colaborando unos con otros y abrir siempre el vicariato para que todos ustedes que me están viendo puedan también visitarnos, puedan también desarrollar un voluntariado, puedan también ir con nosotros a llevar el Evangelio. Así que con todo ese entusiasmo he venido aquí, a esta buena tierra de la Madre de Dios, para darme a conocer y volver a reiterar mi agradecimiento y que estamos juntos, que nos visiten y que colaboren con nosotros en nuestra Iglesia en el vicariato de Requeno. Muchas gracias. Gracias. Gracias.